¡BECK! ¡BECK! Me mentiste. Confié en ti. Lo sé. Eso es lo que me... decepcionó más. Eres buena persona, Peter. Esa es tu debilidad. Stark tenía razón. Si te las mereces. Ya no puedes engañarme. ¡Edith, apaga los drones! Escaneo biométrico completo. Bienvenido de vuelta. Ejecuto todos los protocolos de cancelación. ¡Hazlo! ¡Ejecútalos todos! Confirmado. Dame la lanza. Es a la barda. Gracias. ¿Cómo pudiste hacer esto? Escucha, Peter. Las personas... necesitan creer. Hoy y en día... se creen lo que sea. ¿Esta... ¿Esto es real? Todas las ilusiones fueron desactivadas. ¡Aplausos! No. 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 ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? MJ. Hola. Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¿Y los demás están bien? Sí, todos están bien ¿Qué pasó? Es que los drones nos estaban siguiendo y luego se detuvieron ¿Fuiste tú? Sí ¿Le ganaste? Sí Bueno, yo traje eso Por si lo necesitabas Gracias En fin Había un señor sudoroso con nosotros en la torre Creo que trabaja para ti o algo así Y él me dio esto No Ay, MJ, perdón, tenía un plan, un estúpido plan Ok, Peter Hasta lo noté, te iba a comprar esto y en París, en la cima de... ¿Me besaste? Pero... Sí ¿Por qué? No tengo mucha suerte cuando se trata de encariñarme con las personas Por eso mentí No solo te observaba porque creía que eras... Spider-Man Qué gusto Talia negra, como... Sí El homicidio Sí Se rompió, perdona De hecho, Roto me gusta más Me gustas mucho Y a mí me gustas tú Bueno Ok, me voy Tengo que volver con los del salón Y yo voy a... Sí Ok No sé Por si acaso No sé Así Gracias.